Buenas tardes, queridos, queridos seguidores de YouTube y TikTok. Como estoy en dieta, en dieta, ¿cómo se dice? La dieta permanente esa. Ahora es cuando almuerzo dos pechugas de pavo con arroz hervido con garbanzos. Y lleva un poquito de sal, un poquito de pimienta, ajo y cebolla picadito y aceite de oliva. Estos son los ingredientes o los condimentos que llevan una pizquita de pimienta negra, aceite de oliva, un chorreón y esto después encima del arroz. Y nada, y ya no como hasta mañana. Esto lo hago cuatro semanas, hay dietas diferentes. Por ejemplo, si yo ahora como, ya no como hasta esta hora, que son las 18 y 23. Y durante todo el día, ni desayuno tampoco, infusiones de manzanilla con menta, jengibre, frutas del bosque, frutas del bosque, agua. Y nada, y nada para merendar. Esto es una dieta intermitente, pero cada día a la misma hora que hay de 18 horas, de 16, yo hago de 12 horas. Y diferente comida. Y esto es a 24 de abril de 2022, y la hora es 18 y 23. Así que gracias por pasarse por el canal YouTube de Mariat Redondo. Muchos saludos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Dieta intermitente de Mariat Redondo.